Ministra Susana Benítez, arrancó esta primera semana de ciclo lectivo Paso de los Libres, Tapebicua, Yapeyú, Santo Tomé, Virasoro, Ituzengó y ahora Itaibate. Sí, muy buenas tardes, estamos ya en el último acto educativo de esta semana, una semana de inauguraciones. El señor gobernador ha volcado su agenda de trabajo durante esta semana a una maratón educativa, como le digo yo, de 11 establecimientos educativos que se han inaugurado en esta gira, donde bien usted lo ha dicho en los distintos lugares que ha mencionado, la concurrencia de la presencialidad cuidada en los distintos niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, recorridas de obras, de escuelas, de instituciones de nivel superior, es decir, una agenda educativa que muestra que la prioridad del gobierno es el desarrollo y la acción educativa es uno de los motores del desarrollo. Ministra, en cada inauguración, puesta en valor de los directivos, de la institucionalidad y de la historia de cada escuela. Escuchando la historia de cada una de las instituciones y por otro lado valorizando la tarea de toda la carrera docente que ha hecho cada uno de los directivos y docentes, pero destacando el gran año de trabajo que han tenido en el 2020 enseñando desde otro lugar, para lo cual nos fuimos formados los docentes, que es enseñar desde la casa y aprender desde la casa a nuestros alumnos. Agradeciendo a los docentes, agradeciendo a las familias y chicos que han apoyado esta modalidad, pero bueno, dimos vuelta a la página, volvimos al 2021 desde la presencialidad cuidada. Y también agradecemos a toda la comunidad educativa de los distintos lugares de la provincia de Corrientes que han puesto en práctica los protocolos que han organizado sus instituciones educativas para la vuelta a clases. Hoy la provincia de Corrientes puede decir que siendo jueves de la primera semana del ciclo lectivo tiene todas las escuelas abiertas y en funcionamiento de acuerdo a la organización de los protocolos. Ministra, muchas gracias. Gracias, buenas tardes y feliz ciclo lectivo 2021.